¿Ustedes por qué se conocen? ¿No usaría la palabra conocer? Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vente al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡Calmado, comandante! ¡Así, sí! ¡Vamos! ¡Responde! Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¡Los vaqueros! Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibí órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera a sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste. ¿Y te quedaste supuesto? Creé una nueva vacante. Y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas buscas soldados. No sicarios. Pero tú... Deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué haces esto? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco y refugias un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mano. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Eso no cambia las cosas. ¡No cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Parece que es tu turno de decir la verdad. Quiero los misiles. Quiero el objetivo y quiero a Hassan. Tienes diez segundos. De lo contrario, te mostraré la diferencia entre el ejército y yo. No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Trato hecho. Hasta entonces, aquí te quedas. Las ordenadas del interrogatorio confirman una plataforma a 400 millas náuticas de la costa en el Golfo de México. La plataforma ya no está activa y ahora la está usando el cartel como punto de contrabando. Un barco de carga ancla a 500 metros al noroeste. La vigilancia vio el transporte de un gran contenedor del barco a la plataforma. Ese contenedor ya se encuentra en la plataforma. Creemos que es el misil. La 141. El coronel Vargas y la compañía Shadow formarán tres equipos en bote para aniquilar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto al barco. Graves, Sob y Alejandro asaltarán la plataforma y desarmarán el misil. Los tiradores no nos darán cuartel. Sus órdenes son eliminar toda amenaza. ¡Estén atentos! ¡Bien! Objetivo delante. Shadow 1 y 2. ¡Avancen a sus posiciones! ¡Y prepárense para entrar! Estaciones. Veo el barco. ¡Cofiado! ¡Listos para el asalto! ¡Atentos! Si Valeria dijo la verdad, ¡Abortamos, despejamos y desarmamos el misil! ¿Y si nos mintió? ¡Que Dios la ayude! ¡Que nos ayude a todos! ¡Párense para lo que sea! ¡Suele ser una trampa! Comandante, listos. Detendido, a trabajar. ¡Pan enganche! Para acabarlos. Ya no usé el misil, está en esta plataforma. Quiero contención total. Copiado, tienes a 3 Alcatala. ¡Mitando! Su, por la derecha, despeja. Despejado, saliendo. Ok. Shadow 1, rumbo a la escalera sureste. Hostiles, a la derecha. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Foto de parado! ¡Ven! ¡Foto del balcón, arriba! ¡Abrina! ¡Foto de parado! 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 Vamos a la cubierta principal. ¿Cuál es tu estado? Abortando el barco con Shadow 3. Entendido. ¡Hombre herido! ¡Fegadora! Los cabrones saben que estamos allí. Hay que actuar rápido. ¡Foto de parado! ¡Acábelos! ¡Quiero ver ese contenedor ya! ¡Foto de parado! ¡Vamos! Shadow 1, Ghost. Veo bengalas en la plataforma. ¿Cuál es tu estado? ¡Galvio! ¡Gust! El barco está mandando una señal. ¡Van a lanzar el misil! ¡Es la primera instancia! ¡Galvio! ¡Shadows! ¡Visil en el helipuerto! ¡2-1! ¡Vamos a asegurarnos! ¡Van a lanzar el misil! ¡Galvo! ¡Cuidado arriba! ¡Fuelve! ¡Van a lanzar el misil! ¡Van el helipuerto, sargento! ¡Liegue! ¡A1! ¡Pespejado! ¡Avancemos! Comandante habla Shadow1. La plataforma está asegurada. Al contenedor. ¡Recibido! Confirma cuándo el objetivo sea neutralizado. ¡Ábrelo! ¿Dónde están los controles? En el maldito barco Comandante, hay un problema El misil está armado Los controles están en algún lugar del barco Tienes tus órdenes Detén el lanzamiento Alejandro, toma la zona alta Soak, vienes conmigo Miremos hacia ese barco Te mantendré cubierto Todas las unidades Veo los controles del misil Rápido, los controles del misil están en el puente ¡Vamos, vamos! ¡Avancemos! Ghost, aquí, 0-1 Volvimos al agua Vamos en camino a tu posición Entendido, estamos bajo fuego Zona de aterrizaje activa Entendido Cuando estemos en posición, avanza el puente Rápido, asegura los controles Y detendremos el misil ¡Cómo abordamos! ¡Usa la rampa! ¡Resiste, sargento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entendido! ¡Entendido al enfrentamiento! ¡Vamos! ¡Alcanzan al movimiento! ¡Los controles del misil están en el puente! ¡Hay que detenerlos! ¡Alejandro, mantén la zona alta en la plataforma! ¡Vamos a subir! ¡Solo podemos cubrirnos con los contenedores! ¡Que no se acercen con ellos! ¡Me muevo! ¡Están subiendo! ¡En movimiento! ¡Llegamos! ¡Vigilen los contenedores! ¡Latemos a las esquinas! ¡Avanzando! ¡Lasco vacilo! ¡Combierta! ¡Recargando! ¡Combierta superior! ¡Entrada en el tercero! ¡Debemos llegar a la puerta! ¡Laher! ¡Ya lo es! ¡D погambling! ¡Aquí uno! ¡Estamos con la sala calizada! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos, uno de las hieraturas! ¡No! ¡Entrán de aquí! Cerramos el lado del puente. Tengo la entrada del puente. ¡Asegúrense y volaremos la puerta! ¡Aquí está! ¡Chop, revisa esa puerta! ¡Te cubrimos! ¡Revísala! ¡Los controles están dentro! ¡Muy bien! ¡Retrocedan! ¡Aquí Shadow 1! ¡Voy a explotar la entrada del puente! ¡Tres, dos, uno! ¡Ejecutando! ¡Shadows, vayan al puente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ve por el pasillo! ¡Asegurado! ¡Vamos! El puente está dos pisos arriba. ¡Afirmativo! Yendo a la siguiente cubierta. ¡Contacto! ¡Por ese pasillo saliendo! ¡Tranqueados! ¡Vamos! ¡Fue su última batalla! ¡Vacío! ¡Vacillo vacío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malditos cabrones! ¡Vean las escaleras! Víctor 1, nos dirigimos al puente ahora Todo despejado Bien, veo los controles Interviniendo Vamos, bebé, vamos, bebé, vamos, bebé Ay, carajo No podemos desarmarla ¿Por qué? Llegamos tarde ¿No hay código de aborto? Sí, bueno, ya no hay tiempo para eso Gold Eagle, comandante, aquí Shadow 1 El misil está en fase de alza, cerca de lanzarse ¿Qué hacemos? Entendido, Shadow Si no podemos desarmar, detonamos Entendido, comandante Soap, ve a los controles Debemos hacer esto en conjunto El tiempo se está agotando, así que tenemos que apresurarnos Estoy dentro Tenemos el control, ¿cómo procedemos? Ingresa el código DAL y que explote todo ¿Qué es un código DAL? Detonación automática de lanzamiento Eliminen la plataforma petrolera con el misil Alejandro está allá atrás con los shadows A todas las estaciones, despejen ya la plataforma Repito, despejen la plataforma Entendido ¿Cuánto queda? Un minuto Propiado, en camino Bien, Soap, ve a los controles Lo necesitamos en modo diagnóstico para evitar el inicio de sesión Soap, oprime las teclas Clear y Mode al mismo tiempo Hecho ¿Qué está sucediendo? Un poco de tecnomagia Bien, ahora el último dígito de la fila 2, columna 1 L de Lima Negativo Fila 2, columna 1 Revisa de nuevo C, de Charlie Perfecto Se dirige a Nueva Orleans Ya no Objetivo actualizado Oprime Execute y todo listo Disfrutemos nuestro trabajo, sargento Aquí vamos A todas las estaciones Va a explotar Disfil lanzado Mira esa enorme y hermosa mierda Tu cielo No puede ser Alejandro, ¿estás bien? ¡Cajo! ¡Eso fue una locura, viejo! ¿Estás bien? Afirmativo, ¿y tú? Estamos bien, hermano Comandante Gold Eagle Aquí, Shadow 1 Buen tiro, buen tiro Misil y plataforma destruidos Recibido, Shadow 1 Buen trabajo Aléjate de la X y vete a casa No, Ghost Gracias por el buen trabajo Enterado, comandante Regresemos, colegas Vamos a ver